¡Gracias, mamá! ¡Ven, que te haces! ¡Este es tu reciclado! ¡Aquí te vayas en marcha! ¡Ojo, que te vayas! ¡Y ahora sí, en que está! ¡Por tan peligro y sentirme sus delmas! ¡Brende su tibere! ¡Puede a llorar! La abuelo de la ticánica en su sueño en el mar Y su sueño de este lleno y un imóvil Un sueño de mi amor Sin su amor ya no lo puedo continuar No entiendo el amor, no tiene elección Con cuando alquileres, sin que hiciera la prueba Sin su amor, no lo puedo continuar En su lado alquilo, si a demonio ya no quiere besar Me dejo un amor a dentro de mi o Fecha No entiendo el frio, pero me venís No entiendo el estrés de ron, no hay problema Música 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 Música